Hoy vamos a hablar sobre el Mini Makebox de SmallRig, una herramienta para todo filmmaker, donde vamos a enroscar y deslizar nuestros filtros ND y filtros con efectos. Hace unos meses os hablé sobre el Mini Makebox de Tilta, te dejo el enlace aquí arriba. Estaba muy contento con él, pero parece que SmallRig tomó nota de ciertos fallos, ciertas cosas que no me gustaban, y en esta versión la competencia lo ha mejorado. Vamos a ver este Mini Makebox. SmallRig nos ofrece dos formas de sujeción a la lente, una mediante los anillos de rosca. Enroscamos a nuestra lente y de ahí introducimos en el Makebox y cerramos. Cubre todos los diámetros aquí abajo citados. En segundo lugar, esta pieza es la que más útil me parece. Nos permite enganchar el Makebox directamente a nuestras varillas estándar, con esto de aquí. Vamos a poder ajustar la altura con nuestra lente y una vez que lo tenemos, lo apretamos y quedan fijos a nuestras varillas. Por lo tanto, si tenemos alguna lente que no se ajuste a los diámetros, la vamos a poder enganchar y fijar sin problema. Te preguntarás cuántos filtros podemos llevar en este Makebox. Vamos a poder llevar de tres a cuatro filtros, uno en nuestra lente. Si nuestro filtro tiene rosca por delante, podremos añadir uno más. SmallRig nos ofrece este accesorio para poder incluir nuestros filtros rectangulares. Seguimos la flecha de forma fácil y ya lo tenemos, es seguro. Con el mismo sistema vamos a poder apilar varios filtros, uno encima de otro. SmallRig no limita la cantidad de filtros que podemos enganchar uno encima de otro, pero yo calculo que el límite es de dos, ya que cuanto más lejos estén los filtros de nuestro objetivo, las posibilidades de crear reflejos y un efecto espejo es mucho mayor. Ventajas de este Makebox Primera ventaja, los filtros ND quedan bastante accesibles a la mano. Se pueden rotar y elegir la cantidad de luz que entra. En otros Makebox esto queda oculto y muchas veces hay que estar quitando y poniendo el Makebox para poder cambiarlo y es bastante molesto. En comparación con el Mini Makebox de Tilta, aquí veo que los filtros están mucho más seguros con este sistema. Introducimos el filtro de forma diagonal, apretamos la pestaña y una vez que está totalmente dentro, soltamos la pestaña y queda fijado. En tercer lugar, esta pieza permite ajustar muy bien y de forma cómoda el Makebox a nuestro rig. El Makebox de Tilta también incluía una pieza de este estilo en la caja original, pero era más incómoda de poner debido a su falta de precisión. Solo veo varias desventajas que ya tienen todos los Makebox que conozco, de este rango de precios. Para lentes más pequeñas no hay anillas de metal y aunque podemos ajustarlo con esta pieza, nos faltaría una manga de tela negra para evitar que la luz pase. Igualmente no es un problema muy grave, ya que casi todas las lentes de cine, por norma general, suelen ir de 77mm en adelante y la anilla más pequeña del Makebox cubre 52mm, que es un rango bastante amplio. Por ponerle otra pega, esta pieza hay que comprarla por separado. Está en torno a los 30€, pero es aseguro que merece bastante la pena. Muchos os preguntaréis que Makebox elegir. Realmente yo siempre elijo la versión mini, para mi cámara como la Sony o la Blackmagic. Básicamente porque es un Makebox que se adapta muy bien a mi forma de trabajar con gimbal y se adapta muy bien a nuestra forma de trabajar a mano. Si os gustan estas temáticas, en el próximo vídeo os puedo enseñar cómo montar un rig para vuestra cámara, para trabajar en cine y en vídeo profesional. Cualquier duda os veo en la comunidad de Telegram o en Instagram, os dejo el enlace aquí abajo. Se despide un servidor, Joaquín Castro, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.